esa es la visita de informar el tribunal que el movimiento de renovación del partido mrp que somos nosotros necesita recolectar 18 mil firmas y que en septiembre se convocan a elecciones primarias para el marzo del 2017 vamos a ir a elecciones en libre para candidatura a la presidencia para candidatos a diputados y diputadas y para la candidatura a la alcaldía esto va a ser en un amplio juego democrático estaremos presentando entonces esos requisitos y le hicimos también dos solicitudes uno cuál es el posicionamiento del tribunal con respecto a esa sentencia ilegal de la reelección que cinco magistrados violentando la constitución quieren subrogarse la atribución de todos los 8 millones de hondureños contestaron que ellos al momento de que alguien quiere inscribirse se van a pronunciar